Y mientras Burning Witches están haciendo fotos y firmando a la gente, hacemos la Crónica Express de este concierto. Burning Witches han abierto hoy para Grey Deaker en Barcelona. Y os vamos a hablar más que nada de Burning Witches porque Grey Deaker, de hecho, el que dicen que es su último concierto y posiblemente, quizá lo debiera ser básicamente porque han sonado mal, muy mal. Una segunda guitarra les hubiera hecho mucho bien. Un senlis con algunos de los grandes temas que tienen y no han tocado tan bien les hubiera beneficiado. No vamos a arrancar más de la cuenta de Grey Deaker. Vamos a hablar de este grupazo, Burning Witches, una banda que hoy ha triunfado en Barcelona. Y realmente han sido espectaculares. Vamos a intentar hablar con ellas y pedirles que nos manden un saludo al octavo día. Hola, esto es para una radio station en Barcelona, el octavo día. Hola, Burning Witches. Hola. Hola. Buenas noches. Con Burning Witches os despido hasta Crónicas Pires para el octavo día. Esperemos que vuelvan porque es puro heavy metal.